Familia, miren que hablando de noticias virales, ayer le dio vuelta al mundo. Todo el fin de semana. Creo yo, todo el fin de semana. Una gran boda, un poco peculiar, de unas siamesas. Ellas son de origen, vamos a leer ya el origen. Norteamericanas. ¿Cómo? Son norteamericanas. Son norteamericanas, estamos viendo imágenes en pantallas. La famosa boda de gemelas siamesas. Entonces ellas, pues llegaron al altar. Bueno, en realidad quien se casó fue una, no fueron las dos. Pero comparten sus genitales. Comparten todos, sus cuerpos, sus órganos, todo. Lo único que es que son pensamientos. Diría Michael, una controla el lado izquierdo, otra el derecho. Pero por ejemplo, dice una experta que los cuerpos tienden a experimentar temperaturas. Temperaturas distintas. O sea que eso indica que sensorialmente hablando son diferentes. Pero si comparten los genitales es un tema común. Son las mismas. Y la gente se pregunta cómo, o sea... Yo diría que se casó con las dos. Yo diría que se casó con las dos, pero por cuenta la otra también tiene pareja. Entonces no entiendo cómo va a ser eso, un cuarteto. No, porque a lo mejor puede ser que un día ella, y no estamos haciendo broma, ¿verdad? Un día una duerma con uno y otro día duerma la otra con el otro. Pero recuerda que comparten los genitales, entonces está como extraño. Una se llama Brittany y la otra se llama Abby. Son gemelas siamesas bicéfalas. En este tipo de condición las gemelas comparten todos los órganos debajo de la cintura. Lo que plantea desafíos particulares en la vida diaria, obviamente, como todos los que hablábamos anteriormente. Incluidas, por ejemplo, las decisiones como llegar al altar, como casarse. La noticia del matrimonio de Abby también y de Brittany es de las gemelas que son muy famosas porque aparecieron en programas de televisión como el de Oprah. Y ahí se hicieron sumamente famosas. Bueno, generado por el internet, los fanáticos, porque tienen sus fans, han estado especulando también si ambas gemelas tienen una relación con el mismo novio que se llama Josh. Que, por cierto, él salió del ejército y todo. Pero un video reciente parece arrojar un poquito, como que explicar un poco acerca de cómo se va a abordar esta situación. Y en el video se ve al novio bailando amorosamente con las gemelas en la boda. Pero notablemente solo le planta un beso a Abby, que viene siendo la novia, no a Brittany. La esposa en este caso. La esposa, ya en esta ocasión la esposa. Y esto la ha llevado a más preguntas, a especulaciones sobre la dinámica de la relación. Y bueno, ya se imaginarán cómo abordarán el tema. Al final, si son felices los tres o los cuatro, ojalá que lo sean, ¿no? Porque hay... Y además que tienen derecho, ¿verdad? Esa es otra cosa. Tienen derecho a poder vivir su sexualidad o su amor, como le queramos llamar. Claro. Nacieron en 1990. Son bastante jóvenes. Están súper jóvenes. En un pequeño pueblo en Minnesota. Y desde el momento de su nacimiento, sus padres Patty y Mike enfrentaron una decisión difícil. Separar a las gemelas o dejarlas unidas debajo de los enormes riesgos de la cirugía. Así que optaron por dejarlas unidas. Sin embargo, sí ha sido causante de muchas críticas, muchos pensamientos y sobre todo muchas preguntas. Si yo tuviera la oportunidad de preguntarlas, de entrevistarlas, tengo muchísimas preguntas. ¿Por ejemplo? Miles, Justo Pastora. Una. Es que se tienen un montón a la mente. O sea, por ejemplo, están unidas. Cada una de ellas piensa totalmente diferente. De acuerdo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estoy consciente. Pero qué difícil establecer una relación para cualquiera de ellas, especialmente ahorita que Abby se casó. Y para él, como hombre, juega un gran papel también en la vida de ellas. Porque al final es la vida de ambas. Sí, además. ¿No estamos...? Ajá. Ajá. No, no. Fíjate que qué interesante. Dice aquí que la persona que se casó tiene interés en ser mamá. Entonces, ¿cómo va a ser eso? O sea... ¿Podría ser? Pero bueno, lo que sí yo puedo decir es que lo que decía la científica es que tienen... A ver, la... Pero es que a ver, si una quiere ser mamá, ¿qué van a ser las dos mamás? Pero el vientre no sé si lo comparten. Es de la cintura hacia abajo, Justo Pastor. Por eso, pero la cintura para abajo, el vientre está de la cintura para arriba, ¿no? O buena parte. No, Justo Pastor. Yo lo que me pregunto son las estadísticas. Y nos dicen por acá, en las estadísticas, que uno de cada 200 mil nacimientos es de siameses. Ahora, el 60% nacen muertos. Así es. Solo el 40% logra sobrevivir, crece hasta cierta edad, tiene ciertos problemas. Y esta siamesa y gemelas son como los casos más icónicos, que por eso han salido en fuertes programas de televisión muy vistos a nivel mundial. Y les hicieron un documental en el 2003, creo. Entonces, desde ahí ellas están como muy empapadas con el internet y todo. Pero imagínate para el esposo que es difícil, y no estoy juzgando, sino puderse enamorar de mujeres normales, por decirlo así. Qué bonito también que se le pueda dar una oportunidad. Pero al mismo tiempo, es un gran reto para él. Claro. También desde su familia, como me imagino, críticas, no sé, pues tantas cosas. Pero debe ser de mente muy abierta. Claro. Y la debes querer bastante también. ¿Cómo? La debes querer bastante. Así es. Bueno, toda una situación. Eso queremos creer, ¿verdad? Ellas llevan una vida normal, se prepararon, estudiaron, buenos colegios, buena educación. Creo que ambas son profesoras y todo. Y han de tener muy buena profesión económica también. Porque, ¿cómo? Imagínate. Tal vez yo quiero estudiar zoología y la otra profesora y tenemos clases a la misma hora. Apaga la luz, le dicen. Debe ser un mundo complicado. Difícilmente puedo... Imagínate, voy a leer o voy al baño, no quiero ir al baño. Exacto, eso es lo que yo pienso. Si tal vez las dos estamos dormidas y de repente yo quiero ir al baño, pero la otra quiere estar dormida, ni moda, tengo que levantar, ¿verdad? Es el mismo cuerpo. Por eso. Tal vez la otra con pereza y te quiere dormir. Habría que hacer este debate con un especialista. Aquí en Nicaragua no existe ningún caso. No, no. Ah, pero un doctor nos podría explicar un poquito más. No que se conozca. Yo creo que no existe. Yo igual. Podríamos invitar a algún doctor para... Sería súper cool. Para el... Para chismear, pues. No, no, no es para chismear, es para... Para aprender. Para entender más las cosas y para aprender. No, todo chisme es justo. Sí, estoy de acuerdo con vos. Además, aquí informamos. Gracias.